Este sábado 28 de abril se realizará en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo congreso nacional de la CTA Autónoma. Estamos con Ricardo Pediró, Secretario General Adjunto de la Central. Bienvenido Ricardo, para que nos cuente cuál es el objetivo de este nuevo encuentro y quiénes van a participar. Este congreso, venimos, es un congreso distinto, pero casi una continuidad del congreso que realizamos el 16 de marzo, donde todos los que participaron se dio cuenta no solamente de la masividad del congreso en cuanto a cantidad de congresales de todo el país, las representaciones, sino que ratificó un camino que estamos realizando con la CTA Autónoma. Y este congreso del 28 va también a plantear cuáles son los caminos que vamos a transitar desde lo gremial, la política gremial, cómo seguimos enfrentando y resistiendo al plan de ajustes de gobierno para transformar las relaciones de fuerza. Y por supuesto también, desde las cuestiones formales, se va a elegir a la Junta Electoral, que va a ser la máxima autoridad que va a estar al frente de las elecciones que se van a realizar el 8 de agosto en todo el país para elegir la nueva conducción, la nueva dirección de la CTA Autónoma en todas las provincias, no solamente a nivel nacional. Tiene una importancia entonces a nivel institucional para la central también. Tiene una importancia a nivel institucional, porque independientemente de la legitimidad que tenemos como CTA Autónoma, legitimidad ganada desde nuestra fundación en la década del 90 como CTA, una legitimidad ganada también en los últimos tiempos. Nuestros compañeros, en todos los conflictos que vos puedas nombrar y se te puedan venir a la memoria, a la cabeza, en todo el país, nuestros compañeros están al frente de esos conflictos, compartiendo con otras organizaciones o participando activamente, pero fundamentalmente también en la dirección de todos esos conflictos. Y eso es la mayor fortaleza que tenemos como CTA Autónoma. Y eso se expresa en cada plenario, cada reunión, y en cada congreso nuestro esto se expresa con mayor nitidez. Por eso la importancia de este congreso. Porque la legitimidad también tiene que tener un correlato en la legalidad. Y ese correlato en la legalidad lo tenemos. Después, cuando empiezan a intervenir otros poderes, vaya a saber para dónde van. Pero legitimidad y legalidad es lo que esta CTA Autónoma tiene. Hablabas de la legitimidad y si algo se destacó en el congreso anterior fue la participación de los representantes de los sindicatos que componen la central en las provincias. También va a haber participación de compañeros y compañeras de todas las provincias en este encuentro. Sí, sí, sí. Están representadas todas las provincias congresales de todas las provincias. El congreso del 16 manifestó que una mayoría clara, contundente de congresales estuvieron participando en ese congreso. Y en este congreso del 28 del día sábado va a haber mayor cantidad de congresales, lo que le da mayor legitimidad y legalidad a este congreso. Va a haber una representación internacional muy importante que van a empezar las actividades el día viernes y seguramente también organizaciones con las cuales que no necesariamente construyen dentro de la CTA, pero con las cuales compartimos la calle, los conflictos, los paros, las movilizaciones, que son un ejemplo de resistencia en todo el país. Así que va a tener una importancia, va a tener un impulso, les va a dar un impulso muy grande a todos los compañeros y compañeras de todo el país, que nos vamos a ver toda la cara. Nos vemos en la calle, nos vemos construyendo la resistencia y ahí vamos a estar todos juntos donde vamos a poner un día, donde vamos a poner todas las cosas en común. Hablabas del reconocimiento internacional que construyó la central, esto quedó muy claro en el último encuentro del SICTUR aquí en Buenos Aires, también es importante, me imagino, para este momento. Seguro, seguro. La respuesta que hemos tenido para esa convocatoria, en la cual éramos coordinados de la CTA Autónoma, organizado de la CTA Autónoma, fundamentalmente con un trabajo notable en nuestra Secretaría de Relaciones Internacionales, con Fito Aguirre a la cabeza y todo ese equipo de internacionales, y que vino una representación importantísima, dicho por los propios representantes internacionales, que tuvo un impacto muy importante. La representación y el reconocimiento de la Dirección Internacional se va a hacer presente también en nuestra CTA Autónoma, pero más allá del formalismo que puede ser una representación internacional y la cobertura que te da el reconocimiento, es muy importante para la clase trabajadora una respuesta global frente a la globalización de las patronales y los planes económicos y sociales que pretenden someter, ajustar, precarizar a nuestros compañeros y compañeras. Así que nosotros lo tomamos así, una representación internacional refleja la respuesta internacional y el internacionalismo de nuestra CTA para que no solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo podamos enfrentar a lo que se pretende imponernos. Te pido que insistamos sobre la importancia que tiene este Congreso ordinario y extraordinario que se va a realizar este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, miras a las próximas elecciones del 8 de agosto para definir las autoridades de la central. ¿Qué es lo que va a surgir de este Congreso en relación al proceso eleccionario? Sí, en este Congreso por supuesto están convocados todos los compañeros y compañeras desde la formalidad, los congresales, que son congresales electos en la elección de hace 4 años, que van a estar presentes y ya confirmaron, tal cual lo han hecho en el Congreso anterior, una mayoría contundente de congresales. Por supuesto va a haber congresales fraternales, por supuesto que van a ocupar otro espacio dentro de este Congreso y va a haber invitados. La importancia es porque en ese Congreso se va a elegir también, desde el punto de vista institucional, la Junta Electoral, que va a estar al frente de las elecciones del 8 de agosto. Y por supuesto, en este Congreso va a haber una diversidad de opiniones muy grande, porque seguramente van a participar compañeros y compañeras que van a formar listas dentro de esas elecciones. Esto no es un Congreso de una agrupación que está al frente de la CTA. Este es el Congreso de los trabajadores y trabajadoras que se organizan dentro de la CTA autónoma y todas las expresiones gremiales, políticas, que conviven dentro de nuestra organización. Así que ahí se va a ver donde se van a también plantear otras cuestiones como la propuesta de reforma de estatuto, cómo van a tener representación las minorías, el camino hacia la paridad de género. Todas estas cuestiones también se van a discutir dentro de este Congreso extraordinario y ordinario. Van preparados para levantar la voz seguramente entonces. Sí, sí, sí. Van a tener expresión todos los compañeros y compañeras y en este Congreso, como fue el anterior, también vamos a trazar cómo seguimos nuestro camino de resistencia más allá de las formalidades de las elecciones y de qué manera vamos también, y más allá de las formalidades, cómo incorporamos a las nuevas organizaciones y realidades que se han incorporado a la CTA autónoma en los últimos tiempos y cómo los incorporamos a la discusión de la conducción de la CTA. Hablabas un poco del pasado, de los orígenes de la CTA, hablamos mucho del presente, mencionamos las elecciones, entonces quiero preguntarte hacia dónde crees que va este momento de la CTA autónoma en también un contexto muy difícil de lucha y de regresión o de ataque del poder hacia los derechos de los trabajadores. Sí, el camino nosotros indudablemente lo planteamos sin darle, cuando muchos decían que había que darle tiempo a este gobierno, nosotros planteamos los primeros días ya cuando se anunciaron las medidas de gobierno, ahí comenzamos nosotros, las movilizaciones y la resistencia. Nosotros nos planteamos que el camino es el camino de la unidad, de la clase trabajadora, unidad como la entendemos nosotros, poniéndonos de acuerdo en la lucha, en reivindicaciones, en la pelea, en la resistencia, y ese es el camino de la unidad. Muchas veces quieren plantearlo unidad contra no unidad, o los que están con la unidad o los que están contra la unidad. Si hay alguien que defiende la unidad, esta CTA autónoma, porque la verdadera fragmentación, atomización de la clase trabajadora es la que nos propone el poder, los grupos económicos, el gobierno, que es dividir a la clase trabajadora en trabajadores desocupados, precarios, formales, tercerizados, los compañeros jubilados. Esa es la verdadera atomización. Y la CTA autónoma lo que está planteando es unificar en una sola, que es la clase trabajadora, que son los que potencialmente se consideran trabajadores y pretenden dividirnos. Ahí está el verdadero sentido de la unidad. Ojalá pudiéramos confluir todos, pero no nos quita, como decimos siempre, no nos quita el sueño, la unidad de las siglas. Porque muchas veces la unidad de las siglas es la unidad que establecen cuatro dirigentes en un cuarto, firmando una unidad que después no tiene manifestación. Sí, la unidad es cuando salimos a la calle, pero con objetivos muy claros. Reiteramos el llamado, la convocatoria, entonces es para este sábado. Sí, este sábado 28, a partir de las 8 y media van a empezar las acreditaciones y bueno, hasta que termine. Hablaremos más adelante para ver cómo salió. Cómo no, para sacar las conclusiones de este congreso y los caminos que ha trazado. Muchas gracias y mucha suerte para el sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes.